A la 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 la, a la 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 la, a la 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 la, a la la la, a la la la. En este mundo hay un corocio muy mal da, que paraés, que paraés, que paraés, que gozada la lengua. En este mundo hay una cosa que malas, que malas, que malas, que malas, que malas, que malas, que cosa. La lengua está perdiendo el concepto de las cosas, entre la lluvia, la calumnia y la discordacía. Díganos al cual es divino, en el ambiente social, desde el momento ya no levantamos la venta, la venta y la moda de los hombres. En este mundo hay una cosa que malas, 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 que En este mundo hay una cosa muy mala, qué mala es, qué mala es, qué mala es, qué cosa, la lengua. Se está perdiendo el concepto de las cosas, entre la gloria, la calumnia y la discordancía, ya no se puede vivir en el ambiente social. Debemos de luchar por la igualdad, la de yo, ni la mona de los hombres, qué mala es, 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 qué mala es. Porque el que yo no divulgo ni secreto, a mí secreto es mío y con eso me quedaré. Yo véname, yo véname, yo véname, yo véname, yo véname. En el escrito, oye, alejate de mí, que tú me vas sin tu mano. Yo véname, yo véname, yo véname. Yo véname, yo véname, yo véname. Yo véname, yo véname, yo véname. Si, sea la pasen de la noche a la mañana, mirando por la persión de esa mujer. Yo véname, yo véname, yo véname. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!